¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo seáis visionarios? Bueno, vamos con el anuncio de los tres ganadores del sorteo del curso Visionarios Bolsa y digo tres porque habéis completado los desafíos que habíamos puesto en Instagram y en Twitter así que muchísimas gracias por vuestra participación al final os tuve que meter ahí un pequeño empujón pero bueno, al final lo habéis conseguido así que enhorabuena porque vamos a sortear un tercer curso así que obviamente las posibilidades suben bastante porque de dos cursos a tres pues básicamente es un 50% más de cursos los que estamos sorteando así que genial, ya tenéis ahí una posibilidad un poquito más grande de ganar el curso Visionarios sé que muchos de vosotros lleváis mucho tiempo participando en todos los sorteos desde que prácticamente empezamos aquella vez con los mil suscriptores en 2017 y bueno, ahora fijaos, 25.500 suscriptores tenemos ya en el canal de YouTube hace nada teníamos 10.000 y bueno, habéis estado participando no solo en estos eventos donde obviamente os queremos regalar algo, os queremos compensar por vuestra ayuda sino siempre en todos los directos, en todos los informes banales, en todos los vídeos educativos en todos los análisis que hacemos sobre empresas así que muchas gracias por vuestra colaboración, por pertencer a esta comunidad de bolsa que creo que es la mejor del mundo, al menos en habla hispana y eso seguramente podéis estar de acuerdo no solo porque obviamente se comparten muchas muchas cosas interesantes sino porque también obviamente vosotros siempre ponéis de vuestra parte estáis pidiéndonos los vídeos más interesantes nosotros os los traemos con todo gusto del mundo para que así haya un intercambio de conocimiento y de buena energía que al final eso siempre nos hace ganar a todos así que genial y bueno, quería obviamente ver con vosotros un poquito toda la participación que ha habido como sabéis, 25.500 suscriptores, 1.000 y pico, 1.026 me gusta 2.102 comentarios, así que brutal muchos, obviamente muchísimos vídeos muy muy interesantes sugerencias de vídeo que vosotros habéis aportado muy muy interesantes así que tenemos un montón de contenido que podemos hacer en los próximos meses los próximos incluso años podríamos decir y bueno, así que lo he dicho, muchísimas gracias por vuestra participación y bueno, antes de pasar al sorteo de los tres ganadores quería también enseñaros a todos vosotros que es un poquito Visionary Bolsa muchos de vosotros ya lo sabéis pero incluso si sabéis que es Visionary Bolsa quizás no sabéis qué es lo que se va a sortear o en qué consiste mejor dicho este curso Visionary Bolsa que es de dos meses de teoría y seis meses de práctica y es por eso que el curso Visionary es tan completo al final los alumnos están muy contentos porque se combinan esas dos patas tan importantes al final no es solo un curso teórico que puede ser equivalente a comprarse un libro de bolsa, leerlo y ya está sino que realmente después de aprender esa teoría se pasa a la parte práctica donde uno puede realmente entender cómo funciona el mercado integrar esos conceptos para poder aplicarlos en su día a día sobre todo de la mano de otros traders los alumnos Visionary Bolsa que unos son nuevos otros llevan mucho tiempo más de un año incluso dos en algunos casos Josito, Demi, etcétera, etcétera que estamos en el chat, en el foro y bueno, pues un poco vigilando que todo va bien moderando las plataformas y sobre todo ayudándonos en esas dudas que podáis ir teniendo en el día a día que obviamente es normal que surjan entonces bueno, la parte teórica por ejemplo es esto, tendrás acceso bueno, tanto si te apuntas el curso como si ganas el curso tienes acceso a estos vídeos el vídeo de bienvenida, macroeconomía, mercado de valores análisis técnico, plataformas web para hacer ese análisis técnico análisis fundamental plataformas web para hacer ese análisis fundamental gestión de riesgo operativa backtesting y eso un poquito los módulos que vamos teniendo broker, fiscalidad bueno, dos módulos bonus que tenemos sobre la abundancia la importancia del pensamiento correcto con respecto al dinero y también sobre la meditación la importancia de la meditación para los traders adquirir ese estado de tranquilidad donde sabes que no hay que tener prisa no hay que forzar las operaciones sino que realmente está todo bien simplemente vamos a ir haciendo poco a poco ese trading y van haciendo las cosas, paso a paso digamos de manera limpia y ordenada por así decirlo bueno, también vídeos sobre el evento presidencial que hicimos en Barcelona que fue un repaso de un poquito todo el curso y luego también de la nueva estrategia un poco las incorporaciones que hemos ido añadiendo porque como siempre decimos al final aquí siempre se sigue aprendiendo incluso yo que llevo 10 años invirtiendo más de 10 años invirtiendo siempre se puede seguir aprendiendo siempre se puede, digamos, mejorar y obviamente en la estrategia visionaria no es algo distinto también se hace así y vamos incorporando cosas nuevas que vamos descubriendo y que pueden mejorar la estrategia y la rentabilidad entonces, bueno, básicamente esto es un poco la parte teórica como ves se va de 0 a 100 también desde lo más básico donde se sientan las bases de qué es la bolsa cómo operar, cómo funcionan mercados hasta ya, obviamente, el final de todo la operativa, la gestión de riesgo cómo abrir una cuenta de broker temas de fiscalidad cuántos impuestos tengo que pagar dependiendo de dónde esté y bueno, un poquito ese repaso general del curso etcétera o sea, la verdad es que es un curso que metía muy muy completo que esto y además decir que solo es la parte teórica que dura 8 semanas, 2 meses también se puede, digamos, adelantar si así lo desea el alumno puedes hacerlo si tienes tiempo en menos tiempo y obviamente porque son creo, si no recuerdo mal 14, 13, 14 horas de vídeo en totales que obviamente pues en una semana si tienes tiempo te lo puedes liquidar por si gente quiere empezar la parte práctica mucho antes entonces, básicamente una vez que termines la parte teórica que dices oye, ya estoy preparado para saltar a la práctica se te añadirá en los chats de WhatsApp, de Skype en el foro de visionarios tendrás acceso a la cartera modelo que es un documento donde todos los domingos actualizamos y digamos ponemos todos los stop loss de la cartera visionarios todas las entradas las empresas que tenemos en vigilancia de forma que el alumno puede ir contrastando lo que él tiene pensado hacer en esa semana con lo que nosotros estamos haciendo o lo que sería lo más correcto hacer en las características o en la pinta que tiene el mercado en esa semana o en esa semana en cuestión que viene y de esa manera pues puedes ver cómo en la parte práctica por dónde van los tiros entonces creo que es algo muy muy útil entonces esa parte práctica que digo que se combina con la parte teórica es fundamental porque es donde uno durante seis meses se expone al mercado real a sus emociones a sus alegrías a sus digamos a sus tristezas cuando pierde y demás y cómo se van gestionando todas esas operaciones al final se aprende muchísimo y es lo que realmente como decía antes marca la diferencia en el curso de visionarios con respecto a otros cursos por eso tiene tanto éxito y por eso estamos creciendo tanto y bueno esto básicamente es lo que como decía vas a ganar si participas o sea si te toca el sorteo de visionarios y como decía si te quieres apuntar porque no te ha tocado pues también vas a tener acceso a este curso así bueno dicho esto quiero pasar entonces a ver Easypromos como siempre sabéis es la página web que utilizamos para hacer los sorteos la verdad es que lo hacen súper rápido súper oficial súper que no se puede digamos falsificar nada bueno aquí por ejemplo ya he preparado todo son tres si fijamos aquí atrás he puesto tres ganadores y tres suplentes quiere decir que básicamente van a salir obviamente los tres ganadores si esos tres ganadores no se presentan no reclaman su premio por lo que sea entonces tenemos también tres suplentes que también pueden optar a ese premio o a esos premios que no digamos que no nadie reclame por así decirlo entonces bueno aquí pone ahí estamos ya en el paso final le doy a listo hacer el sorteo y me va a salir digamos la cuenta atrás y demás como en otros sorteos hemos hecho y así que vamos a la tecaña a ver si te toca el premio así que te deseo mucha mucha suerte bueno como decía aquí sistema seleccionado de forma aleatoria tres ganadores y tres suplentes vamos a visualizarlo como presentación animada entiendo y acepto que se genera un certificado público con el que con el resultado de sorteo y no lo podré repetir para que veáis que es la primera vez que lo estoy haciendo según voy grabando este vídeo así que continuamos tres ganadores del vídeo que hicimos vamos a darle a empezar 2.080 finalistas mucha suerte a todos 3 2 1 vamos Héctor Rubial primer ganador Jaume Vidal y Carlos Vela enhorabuena enhorabuena a los tres ganadores otro que río vamos a cerrar esto enhorabuena a los tres ganadores y bueno aquí tenemos los suplentes Álvaro Moraleda Navas Edgar Rafael Graciadio y Marc Rubín de Celis Ferrando sé que enhorabuena a los tres ganadores y también a los tres suplentes a ver si tenéis suerte si los ganadores no se presentan lo que tenéis que hacer los ganadores es simplemente mandar un correo a eloyrc arroba eloyrc punto com también los suplentes lo podéis hacer para decir oye mira si no ganan los ganadores si no se presentan yo soy suplente os pediremos que validéis vuestra participación con un enlace que os vamos a pasar y una vez que nos consta nosotros que EasyPromo nos manda digamos la confirmación de que sois vosotros os podremos entregar el premio es decir el acceso al curso Visionary Bolsa totalmente gratis si alguno de vosotros sois actuales alumnos visionarios ya dijimos que en su día se iban a regalar seis meses de la parte de la comunidad obviamente es como si te regalas en un curso nuevo entonces seis meses extras de parte de la comunidad Visionary Bolsa o sea que genial porque puedes también obviamente tanto si estás haciendo el curso como si ya has salido de la parte de la comunidad puedes digamos volver a entrar y participar en ese día a día de los seis meses que es genial porque siempre aprendes un montón de cosas así que bueno lo dicho muchísimas gracias a todos por vuestra participación por esos 25.500 suscriptores que ya somos seguiremos haciendo obviamente sorteos así que estad muy atentos porque siempre vamos haciendo este tipo de cosas sobre todo obviamente esto es lo de menos al final lo más importante es todo el conocimiento que vamos brindando con todos vosotros así que lo dicho enviad los ganadores y los suplentes también si queréis un correo al orc arroba el orc punto com y nada lo dicho muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo os saludo